A nivel personal, bueno, fue un partido especial, porque bueno, yo venía por ahí con el tema de la lesión y bueno, la pandemia y todo, entonces eso fue un poco larga la espera. Por ahí en ese aspecto sí es movilizante, más que nada por la familia, bueno, que uno siempre estuvo ahí con la familia apoyando y nada, más que nada la idea era poder regalarles a ellos un buen partido. Después creo que a nivel colectivo, obviamente estamos enfrentando en primera, te enfrentás con equipos que tienen grandes planteles, pero bueno, creo que en línea general el equipo y los muchachos vienen haciendo esfuerzos muy grandes. Venimos de una seguidilla de partidos que obviamente por ahí en los físicos se está sintiendo, recién ahora vamos a tener una semana un poquito más larga para tratar de recuperarnos. Y nada, creo que hay que seguir trabajando, hay que afrontar los momentos que se vienen, porque estamos en un momento difícil, pero tengo fe que con trabajo lo vamos a sacar adelante. Y la verdad que bueno, nosotros, tanto el rifle como yo, Manu y Pancho, conjuntamente con Ángel, creo que hicimos un buen equipo de trabajo, siempre estamos permanentemente apoyándonos, al que le toque sabemos que tiene el apoyo de los compañeros. Y justo un año, bueno, como hablamos recién con la lesión y la pandemia, la verdad que se hizo bastante larga y bueno, obviamente lamentando lo de lo de Manu, me tocó entrar por la lesión de él. Pero bueno, esto es así, él en su momento también tuvo su oportunidad porque me había lesionado yo y bueno, hay que estar, lo que uno trata de, por ahí inculcarle a los más jóvenes que hay que estar siempre preparado, porque uno nunca, nunca sabe cuándo le puede tocar, entonces bueno, contento por eso y bueno, nada, hay que virar la página y seguir trabajando.